En presencia de medios de comunicación, patrocinadores, árbitros del Colegio Chiapas, así como representantes de los clubes campeones y subcampeones más recientes, la directiva de la Liga Empresarial de Fútbol presentó la temporada 2003-2024. Carlos Sánchez Hernández, presidente de la Liga de Gran Tradición en Tuxtla-Buterres, encabezó el acto en el que reconoció que el mayor reto en estos 26 años de historia ha sido alcanzar un constante progreso y sumar más equipos, celebrando que actualmente cuentan con 70 oncenas participantes, al tiempo que indicó que la nueva temporada arrancó hace dos semanas, con un torneo de seis meses de duración para la Liga, y que luego vendrá otro certamen de seis meses más para disputar la Copa. Explicó que la Liga da facilidades para poder sumarse, ya sea en las categorías de Primera División, Segunda, Premier o Veteranos Junior, aclarando que las dos primeras juegan los días domingo en los campos de la Unicach y UDL, mientras que las otras dos participan entre semana en los campos 1 y 2 de Caña Hueca. Finalmente, invitó a quienes se interesen en participar a pedir informes al teléfono 961-178-8327 y con gusto visitará directamente a la empresa para darle los informes o tramitar su registro. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. En un espectacular segundo tiempo, el equipo de la Universidad del Sureste UDS FC vino de atrás y luego de estar abajo 2-0, terminó imponiéndose tres goles a dos sobre Dragones de Oaxaca. El partido fue válido por la jornada 2 del Grupo 2 en la Liga TDP y se jugó en el centro de formación UDS de Comitán de Domínguez. Pese a sufrir la expulsión de Daniel Arellanes al minuto 26, los oaxaqueños se asentaron mejor en el campo y sorprendieron a los universitarios con el 1-0 anotado al 37 por Kevin Nevares en un remate de cabeza en tiro de esquina. El castigo se incrementó para la UDS cuando en el tiempo de reposición cayó el 2-0 de Gustavo Martínez que los ponía contra las cuerdas de cara al segundo tiempo. Sin embargo, en el descanso, Sergio Gordillo habló fuerte con sus pupilos y afinó la estrategia logrando el 1-2 al minuto 53 a través de Edson de León alcanzando el empate 2-2 al 77 a través de Moisés Cabañitas Villatoro. Al cierre de partido fue por demás dramático con un rival buscando asegurar al menos el punto con la igualada pero al 85 vio sus ilusiones desmoronarse pues una vez más apareció Villatoro para asistir a Edson de León quien firmó el 3-2. Tras el silbatazo final del árbitro, la UDSFC consumó su segunda victoria de la campaña para llegar a 6 puntos mientras que Dragones de Oaxaca y Ivano dos derrotas y siguen sin acumular unidades. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega.